¡Suscríbete! 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 Aunque yo sufra al perderte Me dejaste enamorado Y tú no te diste cuenta Lo mucho que te quería Mi corazón lo lamenta Fue mucha mi cobardía Al no demostrarte amor Y hoy sufre las consecuencias Este pobre corazón Yo no te deseo un mal Al contrario, buena suerte Que seas muy feliz con él Aunque yo sufra al perderte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!